jornadas aquí. Desde el Ayuntamiento de Cartagena valoramos muy positivamente y ha sido todo un acierto, como decía, organizar estas jornadas donde en un mundo tan globalizado, tan competitivo como el empresarial, desgraciadamente ya no basta con tener la mejor línea de comercialización, con tener el mejor producto o ni siquiera con tener el precio más competitivo. Necesitamos mucho más para todos aquellos clientes, proveedores, administraciones y gobiernos que piden y exigen mucho más de todos nosotros y en concreto de todas las empresas. Por eso, la gestión de la reputación empresarial hoy, en pleno siglo XXI y con la que nos ha caído, es importantísimo y vital tratar esta temática. Y si encima de todo tenemos a un ponente de excepción como el que vamos a tener y si además en una mesa redonda van a explicar sus prácticas, qué mejor que empresas que han pasado por episodios donde pueden poner de relieve cómo han llevado a la práctica la gestión de reputación de grandes empresas como lo es Navantia, como lo es Repsol o como lo es Hidrogea, que cada una de ellas en cualquier faceta empresarial de su larga vida ha tenido algún episodio en el que ha tenido que gestionar su reputación, pues creo que estas jornadas van a ser un éxito asegurado. Bueno, con estas jornadas de reputación al final es intentar acercarnos a conocer las empresas, qué son, qué hacen y qué quieren transmitir. Y nosotros tenemos un mensaje muy claro de transmisión, tanto el ayuntamiento como COE, la unidad empresarial, la autoridad portuaria, un mensaje claro de compromiso, de conseguir lo mejor para Cartagena y sus vecinos. Ese es el punto clave del mensaje que queremos transmitir. Todos los proyectos de futuro estratégicos buenos y positivos para Cartagena y la comarca, nosotros aquí tenemos el compromiso, ese es el mensaje que transmitimos hoy. Muchas gracias. ¿Cuál es la estrategia de mi empresa? ¿Cuál es la percepción que tienen mis clientes, que tienen mis proveedores, que tiene la sociedad acerca de quién soy, qué hago, para qué lo hago? Llegamos al momento de la reputación corporativa y precisamente por eso de lo que vamos a venir a hablar hoy aquí, aprender, aprender con un ponente de excepción, con Sebastián Cebrián. Yo tuve la suerte de cenar anoche con él, es espectacular los conocimientos que tiene, lo que aprendí y espero poder seguir habiendo hoy porque al final la reputación corporativa nos afecta a todos, a las empresas, a las corporaciones, a las entidades, a todos nosotros como personas al final. Reputación es realidad más reconocimiento y lo que quiero decir con esto es que Cartagena tiene una excelente realidad y que por defecto lo que habría que empezar a trabajar de una forma más estructurada, más intensiva es el reconocimiento de esa realidad. Porque al final Cartagena es dinamismo, Cartagena es innovación, Cartagena es generación de riqueza y si le va bien a Cartagena, como os acaba de comentar, le va bien al país, le va bien a España. Yo creo que aquí hay unas grandísimas fortalezas y que quizá aquí la clave es empezar no en trabajar solamente en la comunicación, sino en algo más sofisticado que tiene que ver precisamente con identificar los grupos de interés, con ver cómo nos están percibiendo, con saber dónde están los gaps, del porqué realmente nuestra realidad no está siendo suficientemente reconocida en España, en el ámbito internacional.